Felipe Saruma se ha convertido en todo un referente para muchos jóvenes en Colombia y más allá, su estilo único y auténtico que lo distingue de los demás influencers y es por eso que ha ganado tantos seguidores leales. Pero no solo es un influencer carismático, también es una persona comprometida con causas sociales. Felipe utiliza sus plataformas para concientizar sobre temas importantes como el medio ambiente y la inclusión. También desarrolla series divertidas en un formato profesional con el que ha logrado obtener varios premios. Felipe Saruma se ha convertido en sinónimo de perseverancia e inteligencia. Hace poco la relación que tenía con la también creadora de contenido Andrea Valdí llegó a su fin por motivos que todavía se desconocen. Por ello, cada uno tomó rumbos diferentes y Saruma habló con mucho entusiasmo sobre el proyecto que iniciará tras su separación. Imagínense que todo el fin de semana con Juli nos pasamos escribiendo un cortometraje fue viernes a domingo y el lunes en la mañana lo terminamos. Y estamos muy contentos porque estamos haciendo la preproducción del proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso porque es para cerrar el año, dijo Saruma. Asimismo, a través de sus redes sociales, el influenciador agregó tiene que salir antes de que acabe el año, entonces hay mucho trabajo y muchas cosas por hacer. La idea es iniciar el rodaje entre fin de semana y el inicio de la próxima semana. El anuncio despertó la curiosidad de los seguidores de Felipe, pues en cuestión se cuestiona si este cortometraje será sobre su vida con Andrea Valdí.